En la que es sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor, domingo 19 de febrero del 2017, tenemos el día de la mano espectral, Uluk Manik, el kin 167. La mano, Manik, es el sello solar número 7, es a través de las manos como herramientas que podemos hacer realidad en este plano físico, nuestros sueños, nuestros pensamientos. La mano es una herramienta maravillosa, nos ayuda a crear, nos ayuda a realizar. Nos recuerda agradecer que tenemos esta bella herramienta. La mano también indica herramientas espirituales que se van a presentar en nuestro camino. Cada encarnación se nos brindan ciertas herramientas como apoyo, herramientas como estos videos. No es una casualidad si lo estás viendo, tomó a todo el universo sincronizarse para llegar a este momento. Y que esta información, alguna palabra te pueda resonar, alguna frase. La mano también nos recuerda a otras herramientas como los libros, los cristales, cuarzo. Son maravillosas herramientas que nos apoyan. Evitar apegarnos a las herramientas. Yo como sello humano es algo que usualmente me puedo ver envuelto, apegarme, especialmente a los cristales que amo mucho. La mano nos recuerda también la sanación. Cuando nos golpeamos, sentimos un dolor, lo primero que hacemos es llevar nuestras manos. Nos brindan calidez, sanación. Cada uno de nosotros poseemos heridas de la niñez. Formamos un cuerpo de dolor, esas heridas por abandono, falta de amor, comprensión, etc. Cuando somos adultos crean un cuerpo de dolor, todas esas heridas nos hacen reaccionar inconscientemente. La mayoría somos adictos a uno o dos emociones negativas, consideradas negativas, de alguna manera. Es por eso que cuando sanamos, perdonamos todo lo que pasó, sea lo que será para nuestro beneficio, para ayudarnos. Quizá no lo vemos así porque como humanos, desafortunadamente recordamos y aprendemos más a través del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otro es caminarlo. Sanar, cuando sanamos y perdonamos, sana el planeta. Personalmente, como todos, heridas de la niñez, por mucho tiempo sentí abandono y no me di cuenta. Y por mucho tiempo que tuve relaciones íntimas de pareja, no me daba cuenta que estaba buscando una madre de alguna manera. Alguien que sanara esas heridas. Alguien que sanara esas heridas. Mis relaciones estaban basadas, ahora me doy cuenta, más en la necesidad. Según yo, no. Pero era así. Amo a mi madre y sé que todo lo que pasó en el pasado tenía que haber sido así. Doy gracias, no lo cambiaría. Pero por mucho tiempo no lo entendía. Cuando sané, comenzó mi sanación. Todavía sigo en el camino. Todavía pasamos situaciones densas, crisis, etc. Pero la cuestión es hacernos más conscientes. La mano, maní, que es el autoconocimiento. Es por eso que he estudiado muchas disciplinas, muchas filosofías maravillosas. Cuando ésta llegó a mis manos nuevamente, realmente. Al escuchar realmente me resonó tanto, tan simple. El trabajo con la sombra, etc. La mayoría no nos damos cuenta de las sombras que poseemos. Y hasta que no nos demos cuenta, no podemos cambiarlas. Es por eso que para los mayas, la mayor sabiduría es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, y conocerás al universo. La mano nos invita a realizar, a llevar a cabo aquello que, por alguna razón, hemos postergado o no hemos terminado. A menudo, a menudo las personas con este sello le puede costar, se pueden esparcir en diferentes actividades al mismo tiempo y no terminar la que iniciaron. Aprender a amar todo lo que se inicia, el proceso. En sombra, la mano puede ser hipocondriaco. La mano nos invita a meditar. La meditación, mantenernos en paz y armonía, aunque sea por unos segundos, conscientemente, estando en el aquí y ahora, es de gran apoyo. Pero puede costar realmente hacerlo constantemente. A mí todavía me cuesta, de repente, me veo como que no, no he meditado. Y no hacerlo como una obligación, realmente consciente, porque nos ayuda. El tono número 11, las dos barras y el punto, es el tonal espectral, es el tonal de la liberación, de disolver. Para despertar, es necesario disolver todos esos condicionamientos. Ni siquiera nos damos cuenta que nos han condicionado. Las modas, todo eso es condicionamiento, diciéndote supuestamente lo que se debe hacer. No estoy en contra, pero piensa. Se nos ha condicionado como debe ser la vida. Ir a la escuela que nos programen, salir, un trabajo, nos inculcan un trabajo, entre más dinero supuestamente es mejor. La mayoría de las personas realmente no hacen lo que aman. Quizá les gusta y les paga buen dinero, pero realmente que lo amen, no. Luego del trabajo, casarnos, tener hijos, una casa, un carro, jubilarnos y disfrutar el resto de lo que nos queda y morirnos. No nos damos cuenta, pero así ha sido. Es por eso las personas que pensamos diferente, a menudo hay resistencia. Porque la mayoría está yéndose para un lado y la mayoría hace lo normal. Lo normal no significa lo correcto, significa de la norma, de lo que hace la mayoría. Es por eso que como guerreros de luz, realmente cuestionar, crear nuestra propia existencia, nuestra propia experiencia. La mayoría no cuestionamos, creemos lo que dicen los medios. Si salió en la televisión debe ser real. Así yo pensaba. Pensé, no, pues deben de haber hecho su trabajo y pues investigado y todo, etc. Me están ayudando. Entonces liberar esos condicionamientos, creencias, las creencias es lo que más nos limita realmente. Vienen de nuestros padres, son contratos familiares, vienen de los abuelos, etc. Por eso se dice que reproducimos patrones. Casi finalizando la trecena maya de la tierra, cabán. La tierra nos recuerda que somos expresiones de la madre tierra, la tierra está viva. Somos sus células y desafortunadamente la mayoría de las células estamos enfermas. Ni nos damos cuenta. Por eso cuando sanamos, sana el planeta. Pasar tiempo en la naturaleza, trece días. Caminar, una caminata en la naturaleza es algo de mis cosas favoritas. Hay tantas cosas pasando y la mayoría a veces no lo vemos. Prestar atención a las sincronicidades. Estos trece días he tenido bellas sincronicidades. Personas que han compartido cosas muy lindas. Es muy lindo leer, recibir. Por alguna razón llega. La información, prestar atención. Esas sincronicidades pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Ya van dos personas que me dicen que me veo serio y que me veo como un poco triste en los videos. Qué interesante. Desafortunadamente mi cara es así como que cuando estoy serio, parece como que estoy molesto ya. Como que alguien me lo han comentado. O sea, y realmente sonreír. Es tan fácil. Todos estamos pasando crisis. Yo he pasado crisis desde el nivel físico, emocional. Y de alguna manera también la conciencia colectiva tiene una influencia en cada uno de nosotros. Porque la mayoría del planeta, si lo ves, está vibrando bajo, negativo. Temor, odio, celos, etc. Un maestro me dijo que si todas las personas en el planeta vibráramos alto un día, cambiaría dramáticamente todo. Dramáticamente. Pero bueno, me hago más consciente. Y agradezco bastante la información que se comparte y todo. Me ayuda a mí. Vivir esta experiencia al máximo. Como... Porque es única, ¿no? El alma sigue y va a haber otras experiencias. Pero esta es como una película. Si vieras la película de tu vida hasta ahora, gran estreno, la vida de tal. Y la fueras a ver tú. Te sentaras, compraras tus palomitas, lo que tomas, etc. Y bien emocionado. Honestamente, ¿crees que al verla aplaudirías, te pararías, te inspiraría, te deprimiría, te daría lástima, te saldrías de la película y decir que aburrida, etc. No sé. Es una buena pregunta. Un maestro me la hizo una vez. Y realmente es como una película. Somos el productor, el actor, el director, todo. Y no lo vemos así. Nos emocionamos por ir a ver las películas de otras personas, ¿verdad? Su vida interesante. Imaginarnos y sentar y estar con las palomitas así, pero... Entonces, verlo. Y hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Entonces, hacer algo al respecto. Hacer lo que amamos de alguna manera comienza. Presta atención a las sincronicidades. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda en el camino. Una herramienta de autotransformación. Hay una persona en Buenos Aires, Daniel, que muy interesante. Hemos compartido unos mails acerca de cómo conoció, bueno, los videos, ha escuchado su despertar, etc. Y la verdad, me comentó algo que me conmovió mucho acerca de unas sincronicidades con un par de búhos que se han estado apareciendo y después de tiempo y ciertos lugares y por alguna razón le llegó, pidió su carta natal maya. La acaba de pedir, la voy a hacer. Y que fue una sincronicidad de ciertas cosas que lo llevó. Y que fue una palabra. Y que fue una palabra. Y así es. Una palabra. Que bueno, si te resuena mucho de la carta, que es lo más probable. Pero con una palabra que te resuene y todo. Es una sincronicidad que puede cambiar tu vida. Pero no lo vemos así, pensamos que son casualidades. Ah, qué casual. Y ya se nos hace pensar unos segundos y nos seguimos. Le damos la... La mente entra y le encontramos algo lógico. Te ayuda, si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace ahí con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Tomar tiempo de su vida para escuchar esta humilde información. Es mi manera. No es la manera. Pero mi intención realmente es de apoyar como me ha apoyado en mí. Arrieros somos, en el camino andamos. Y especialmente con los videos y todo. Cada quien lo puede ver a su propio tiempo. Hay tanta información negativa. Puedes ver y te das un pequeñito, unas gotitas de reflexión. Unas gotitas de información que pueden cambiar tu vida. De mejorarte. La mayoría de las personas prefiere ver otro tipo de información. Tú ves esos videos que hacen bromas y todo. Y qué hermoso, ¿no? O cosas que realmente no te ayudan. Y tienen millones de visitas, ¿no? Es impresionante. Porque la mayoría todavía estamos en eso. Entonces te aplaudo y te agradezco infinitamente que tomes el tiempo. Son diez minutos de tu vida que te ayudan y que los decides compartir aquí. Hay un Junapú. Eva Maya. En Mago. Un saludo. 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 Gracias.